Adiós Adiós, nuestro amor se terminó, ya no quiero oír tu voz, ni tampoco oír tu llanto. Adiós, qué difícil es decir, que así no pienso seguir, y que es otra la que quiero. No sé cómo antes pude tantas veces yo decir que te quería, que pronto que se olvidan las palabras, que hace un tiempo fueron mías. Adiós, es mi último adiós, mis caricias y mi voz se confunden con tu pena. Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras, llegó la hora de decir adiós. Adiós, qué difícil es decir, que así no pienso seguir, y que es otra la que quiero. Adiós, es mi último adiós, mis caricias y mi voz se confunden con tu pena. Ya basta de fingir, ahora sobran las palabras, llegó la hora de decir adiós. Adiós, 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 es mi último adiós, mis caricias y mi voz se confunden con tu pena. Adiós, 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 adiós. Adiós, qué difícil es decir, que así no pienso seguir, y que es otra la que quiero. Adiós, es mi último adiós.